Vean esto, o sea que súper súper increíbles son las plantas Suculentas y les voy a decir por qué Hace unos días les hablaba acerca de la raíz aérea En un enemigo creo que les mencioné que las plantas hacían lo que sea por sobrevivir Y que por eso sacaban raíces aéreas Bueno, vean esto O sea, vean esto está súper bonita, así como ustedes la ven Hermosa Pero fíjense que su tronco se desprendió totalmente de la planta Pero sigue ahí colgada y bonita ¿Qué creen que la sostiene? ¿Ven esos hilitos que se ven por aquí? Déjenme los enfocó porque no se me enfocan Bueno, esos que están ahí Esos hilitos que se ven por ahí sosteniendo a esta planta Son raíces aéreas que como yo les comenté en el enemigo anterior Estaban buscando la tierra para poder nutrirse Y las raíces aéreas lo lograron Y vean cómo han sobrevivido esta hermosa Ya tiene tiempo aquí así La verdad no me había percatado que esto ya estaba totalmente fracturado Vean, ya la parte que unía al tallo del tronco ya no existe Se fracturó totalmente Pero la maravilla de las raíces aéreas es que están buscando el sustrato a la tierra Para volver a agarrarse de algo y poder nutrir a esta plantita Qué maravillosas son las suculentas la verdad Ejemplo de supervivencia, de adaptación La verdad es que me sorprende muchísimo la naturaleza Siempre lo digo y a lo mejor soy repetitiva Pero me sorprenden estos seres vivos tan bellos y hermosos Vean lo que la mantiene con vida Ahorita la voy a plantar bien, pobrecita Bueno, miren y prueban esto que les estoy diciendo O sea, vean Está pegada solamente de ahí de esa parte De las raíces aéreas que ya tenía ella Y debo decir que estas raíces aéreas O sea, están bastante fuertes No están nada frágiles porque la tenían sostenida aquí Entonces vamos a subirla aquí a la maceta Miren, listo La subimos aquí a la maceta Ahora sí que ya no está colgando Miren toda esta raíz que es raíz aérea Cuando le vuelven a salir raíces a la parte del tallo A la parte de abajo del tallo La raíz aérea muere Entonces es una raíz como provisional Mientras esta planta vuelve a ser bien plantadita Ahorita vamos a... Lo voy a cortar aquí un poquito Y la voy a plantar en otra maceta Por mientras yo la subí aquí Para que no esté sufriendo ahí colgadita Pero, o sea Esto para mí es muy sorprendente Y vean que sí está bien pegada Esa parte de esta raíz aérea Porque está muy... No la puedo arrancar así fácilmente, vaya Yo creo que tengo que escarbarle O hacerlo con tijeritas Miren, aquí ya la desprendimos en la maceta Y vean todo lo que hay por debajo de ella O sea, que increíble que de esta raíz aérea Se formará aquí todo un sistema de raíces Súper enorme, súper grande A partir de la raíz aérea ¿Por qué dijimos que saliera la raíz aérea? La raíz aérea tiene varios motivos Uno de ellos puede ser que, como en este caso El tronco principal ya no esté alimentando a la plantita La plantita busca nutrientes y busca humedad Para poder alimentarse Por lo que como su tronco y su raíz principal Ya no le dan esa humedad y esos nutrientes que necesita Totalmente colapsado Entonces ellas comienzan a sacar las raíces aérea Otro motivo también puede ser en el tiempo de judías Porque tú la dejaste de regar por la humedad Aunque tú sepas que le hace un bien a tu planta Para tu planta es un cambio total de los hábitos O a lo que estaba acostumbrada Entonces ella saca raíces aéreas Para intentar buscar la humedad del ambiente Y así poder sobrevivir Otro motivo también por el que puede ser que saque raíces aéreas Es porque puede que tenga alguna plaga En la parte de su raíz principal Entonces hay que checar alguna plaga O que alguna esté bien con su raíz principal Checa siempre tus plantas Hay veces que es normal que tengan raíces aéreas Como en tiempo de lluvias Pero en este caso pues sí Estaba totalmente colapsado ya su tronquito principal Por lo que esta plantita inteligentemente Se mantuvo a través de raíces aéreas Vamos a plantarla en esta macetita Para que siga viviendo Yo creo que vamos a tener que decapitarla Ah, como te comenté antes Recuerda que las raíces aéreas son provisionales En lo que la planta vuelva a tener sus raíces principales fuertes O vuelve a generar raíces principales Ahorita yo creo que la vamos a tener que decapitar un poquito Para poderla plantar aquí Porque de otra forma No se va a poder plantar con las raíces hacia arriba Y tampoco es que la pueda plantar así Entonces vamos a decapitarla y plantarla en esta macetita Ahora sí, listo Vamos a tomar un poquito de enraizador Lo vamos a poner por aquí Y vamos a poner nuestra plantita Nuestro tallo decapitado Directamente en el enraizador Ok, así una vez ya que nuestra plantita tenga bien selladita su corte Vamos a ponerla en la macetita en la que va a permanecer Y vamos a plantarla con quien aquí está Y listo, ya quedó aquí plantadita Yo sé que me van a decir rocío Pero es una planta súper cómoda Es un sedumbrosa O sea, equis Pero para mí esa hazaña que hizo de sobrevivir con la raíz aérea Y colgadito de la maceta y con su tronquita colapsado Me dice que es una planta que tiene muchas ganas de vivir Y que merece ser cuidada Yo sé que se va a poner súper súper hermosa Les estaré compartiendo las actualizaciones de esta bella plantita